Gracias, padre Sin merecerlo me alcanzó el perdón Cuando un destino me vistió tú Tú habrás sido mi escudo, mi salvación Ninguna piedra pudo alcanzarte Y alabanza será para el rey de amor Y alabanza será para el Salvador Y alabanza será para el rey de amor Y alabanza será para el Salvador Y alabanza será para el rey de amor Sin merecerlo me alcanzó el perdón Cuando un destino me vistió tú Tú habrás sido mi escudo, mi salvación Ninguna piedra pudo alcanzarme Y alabanza será para el rey de amor 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 Y alabanza será para el rey de amor